Muy buenas a todos, cazadores de micelio. Hoy os vamos a traer una cosa maravillosa. Ayer os prometimos que os íbamos a traer a tratar el tema sobre la muerte que han ocasionado unas colmenillas en un restaurante en Valencia, creo que ha sido. Hoy vamos a tocar varios temas, así un poquito rápido, para que no se vaya muy largo el vídeo, para determinar si realmente las colmenillas pueden matar a una persona o no pueden matarlas. Nos vamos a basar en temas micológicos de micólogos y sobre todo en temas de intoxicaciones y de personas que se dedican a tratar envenenamientos e intoxicaciones. Primero nos vamos a transportar a un sitio que es donde más colmenillas se usan, donde más se consumen y donde más intoxicaciones por colmenillas hay. Nos estamos refiriendo a Estados Unidos. En Estados Unidos se organizan festivales anuales gastronómicos conocidos como Moroparkes. En estos festivales el registro de intoxicaciones que elaboran, es un registro que está elaborado por los expertos de Estados Unidos de la Asociación Norteamericana, ¿vale? De micólogos. Se citan 1.641 casos de intoxicaciones, de los cuales sólo 129 corresponden al género de las morchelas, ¿vale? Así que como vemos, sólo un 5 o un 10% de las intoxicaciones corresponde a este género, ¿vale? Nos vamos a ir ahora mismo a Francia, que es otro país gastronómicamente hablando de las colmenillas que también se utilizan mogollón. En Francia, la base de datos que tenemos allí de los centros anti-envenenamientos y de toxic... ¿cómo se dice? Tóxico-vigilancia, ¿vale? Que lo llaman, creo, el CAP-TV por sus siglas en francés ofrecen registros también muy parecidos de unas 130 a 129 personas que supuestamente habían sufrido síndromes neurológicos, ¿vale? causados también por las colmenillas. Estos síndromes que tenemos han sido causados en un periodo de 30 minutos tras su ingestión. Y todos estos 130 casos han sido en un periodo de unos 29 años. O sea, 130 intoxicaciones en casi 30 años por este género, cuando lo consumen miles y miles y miles de personas. Vamos a hablar ahora un poquito de España. En España, la revisión más completa está publicada por el doctor, un doctor creo que es catalán, que se llama Josep Piqueras. Sí, es catalán, es catalán. Es de un hospital, del hospital de la Universidad, que no os voy a decir el nombre porque el nombre es una movida que flipáis. Está en Barcelona, ¿vale? En él aparece una exhaustiva relación de casos españoles de gente que ha ingerido colmenillas. De todos estos casos que se han registrado, se deduce que la ingestión de colmenillas crudas o poco cocinadas produce trastornos gastrointestinales, como bien sabéis vosotros, y neurológicos. O sea, afectan al cerebro de poca entidad. O sea, esto significa que es de poca importancia, ¿vale? Y que la mayoría de los intoxicados, de la gente que se intoxica por colmenillas, supera esta intoxicación en un plazo de 48 horas. Las personas más débiles y las personas más corpulentas y que son más jóvenes en un tema de entre 2, 3 a 6 horas. O sea, estamos hablando de que relativamente pronto estas intoxicaciones se pasan. O sea, vemos como el veneno, el veneno no, la toxina que tiene es bastante light. Todos estos casos de los que estoy hablando presentaron trastornos digestivos, tipo como náuseas, diarreas, vómitos, todo esto intensamente. En los casos más extremos necesitaban una reposición de líquidos y de electrolíticos, electrolitos, electrolitos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que debido a esto, por no sufrir una deshidratación, pues tenían que meterle el suero fisiológico y todo esto y nos íbamos para casa todos contentos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la toxicidad, que se me cansa el brazo mucho, entonces me muevo. Vamos a hablar un poquito de la toxicidad neurológica que tienen las colmenillas, los efectos que tienen. Estos trastornos neurológicos se manifiestan en episodios de discord... Madre mía, yo estoy que me trabo. Discoordinación, ¿vale? Discoordinación motriz, inestabilidad postural, o sea, mareos que nos vamos pa' un lado, que nos dan los típicos vértigos, mareos, pérdidas del equilibrio, temblores, hormigueos en las manos, en los pies... Todos estos síntomas se han reunido en un llamado síndrome cerebeloso, o sea, este síndrome, como bien conocemos, también lo produce, pero muchísima más cantidad, el género de las morchelas, pero también sabemos que el género de las colmenillas también lo produce. Toda esta información a muchos os va a sonar a nuevo, va a sonar a jolín, si no es lo que yo sabía, pero pensar que no nos estamos basando en informes micológicos, sino en gente que se dedica a tratar los envenenamientos por las setas. Este síndrome cerebeloso, es que me está aquí un amigo grabando y me entra la gracia, este síndrome cerebeloso parece ser que se agudiza cuando ingerimos alcohol, ¿vale? Que es lo que creemos que ha podido pasar en este caso, en el restaurante, o sea, en el momento en que metemos alcohol, pues se presentan este tipo de síndromes, ¿vale? En cualquiera de todos estos casos de lo que hemos hablado, registrados, todos los casos registrados en el mundo, no hay ni un solo caso con resultado que sea mortal, ¿vale? O sea, vamos a partir de esa base. En el caso de la mujer que ha fallecido en Valencia, los forenses nos van a decir seguramente lo que le ha pasado, pero es muy dudoso de que haya pasado esto, ¿vale? Pero también todo hace que pensar de que haya otras razones médicas que estén asociadas a la muerte de esta persona por la ingesta de estas colmenillas que se le han complicado y le han terminado en muerte, ¿vale? Vamos a hablar ahora de otra cuestión, de en plan, no, si es que solo con cocerlas ya tenemos el asunto hecho, ¿no? Que las desecamos. Vamos a tratar una pregunta, ¿las colmenillas realmente son inocuas? Como hemos visto con lo del decreto vamos a tratar tres o cuatro puntos. Primero, son especies, como bien os he dicho, que solo pueden ser comercializadas teniendo un tratamiento previo, ¿vale? Vamos a tocar el segundo punto, para ingerirlas hay que adoptar dos precauciones, ¿vale? Primera, ingerirlas con mucha moderación mediante una ingesta de unos 100 gramos diarios y como acompañante hacia unas carnes, un revuelto, siempre tiene que haber un... A ver si me sale. Siempre tiene que haber un plato sólido, ¿vale? Unas carnes, un pescado, etcétera. Otro tema es que nunca deben de consumirse crudas. Tampoco se quita la toxina con una cocción, como teníamos pensado, nada, las cocemos y la toxina desaparece. Eso es una de las grandes mentiras que tienen las colmenillas. Las toxinas de las colmenillas son volátiles, no termófilas, o sea, no desaparecen con el calor, desaparecen con la disecación, ¿vale? Cuando la deshidratamos, ¿vale? La experiencia de los micólogos nos ofrece una sola práctica segura, que es la que yo os recomiendo. La disecación previa para que las toxinas volatilicen, ¿vale? O sea, desaparecen. La ingesta de estas colmenillas una vez que están disecadas tiene que ser de varias semanas después de la disecación, ¿vale? Tenemos dos tipos de géneros, las rubias, vamos a simplificarlo, y las morenas. Las rubias, por la general, suelen ser las que salen en riberas y suelen tener mucha más toxicidad que las que son morenas, ¿vale? Las pirófilas, como podemos llamar, ¿vale? Haciendo todo esto podemos afirmar que las colmenillas al 100% pueden seguir ocupando la categoría de plato de cuatro tenedores, de delicatessen, de manjar de dioses, de bocato di cardinale. Así que chicos, espero que esta información os haya gustado. Aquí tengo a mi amigo, por eso me estaba riendo porque le tengo de frente y disfrutar. Ya sabéis que las colmenillas es prácticamente imposible que nadie muera. De hecho, hasta ahora nadie ha muerto nunca. Un abrazo. Consumirlas. Soy COinationte2M Mai 4TB 3TB 3TB 4TB 4TB 5TB 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 20TB 15TB 100 Tepon 6TB 5TB 6TB 288 сильно erンостigido.